buenas a todos amigos de youtube y bueno hoy os traigo un vídeo que lo iba a hacer ayer pero he tenido algún que otro problema con la captura del vídeo y bastante jodido porque no he podido hacerlo no he tenido tiempo para volverlo a capturar otra vez tenía prisa y me tenía que ir y bueno ayer ha sido un día que tenía bastante ocupado el caso es nos enviaron una información mediante un email en el programa embajadores de resident evil en el cual decía hola embajadores resident evil en la nueva prestation 4 pro por fin ha sido anunciada esta última semana y resident 7 por supuesto va a soportar este nuevo 4k y hdr bueno espera esperemos que estén buscando por la nueva información residente 7 que va a salir en todo game show 2016 más tarde esta semana estamos realmente emocionados por enviarles estas dos imágenes hoy espero que os ayuden a salir por los canales usuales no sé qué quiere decir eso pero supongo que dirá de salir a casa es una imagen que realmente no se sabía lo que iba a ser pero bueno ya se ha sabido y es que resulta que han sacado un trailer que ahora os voy a poner y bueno aquí tenemos otra imagen aquí bueno la imagen simplemente es de una cena no esta imagen os la voy a explicar después y esta otra imagen es de la pared del ático donde está lo del teléfono simplemente es eso que se puede romper no ayer lo investigue y tal hizo un vídeo o capture y no se podía romper el caso es que han sacado una actualización para resident evil 7 y la cosa pinta de puta madre la verdad esa actualización de resident evil 7 que van a que simplemente bueno pues ya ya han puesto no para que la para que la podamos descargar o sea esta esta actualización yo ya la estoy descargando y parece ser que ha añadido un nuevo contenido luego nos han puesto un nuevo trailer que quiere decir un nuevo trailer pues que nos han puesto un nuevo trailer simplemente supongo que de la tokyo de la tokyo game show bueno resulta de que este nuevo trailer nos trae algunas novedades ya en general el trailer estaba en español estaba subtitulado en español se nos ve yendo en un coche y la chica pues bueno es como una grabación que está escuchando como una grabación que está escuchando en ese momento izan en el cual su mujer le está diciendo que si se encuentra esto que no se meta no que no que no se meta en ello parece ser que la chica está la mujer de izan o lo que sea luego vemos un plano de lo que va siendo la mansión os acordáis de ese plano que se veía en el trailer se veía la niña bueno el plano donde se veía también al viejo con la silla de ruedas el plano de aquellos pasillos que se veían en el trailer y ahí podemos ver a jack baker no como un auténtico badass destrozando todo todo a su paso nos deja inconsciente es lo que está buscando se puede ver como cargamos una escopeta un policía parece que es un personaje que nos vamos a encontrar a alguien que nos ayude aquí parece ser que nos íbamos a escapar pero ya me y que no lo permitió no se veía el plano de policía y se ve ayer me quieren llamar que por lo visto pues tengo la la teoría de que ya ve que tiene algún mutaje no dentro de su cuerpo que le hace inmune a ciertas cosas y aquí la cena y bueno resulta que este es lucas el de la sudadera este que salía en el trailer que salía de pie delante de un coche resulta que era lucas no era lyon nada que tal tenemos a marguerite baker jack baker y lucas baker la familia y bueno pues resulta que resulta que le corta o sea mientras están ceando que de hecho lo que están ceando es bastante nauseabundo al ver que es tan nauseabundo tú no te quieres comer esa cena es evidente de que no vas a comer eso pero te obligan a comerte esa cena es como un poco estoy seguro de que está basado en la película la matanza de texas al menos es lo que es lo que a mí me parece no de lo de la cena camíbal esa rara de se suponía que iba a ser una cena especial aquí nos remarcan lo de la cena especial y cuando nos clavan nos clavan el machete welcome to the family podemos ver una imagen en la que se veía a una chica de pelo largo y esa chica de pelo largo no es margely baker ya está clarísimo de que no es no es ella bueno pues nada más que deciros simplemente tenemos que tenemos que actualizar yo voy a subir un directo voy a subir un directo ahora lo que va siendo una media hora lo que se tarda en descargar la jodida actualización y voy a estar investigando ya la verdad es que espero que la hayáis descargado y hayáis buscado ya lo que lo que hay que hacer para poder salir de la casa y los nuevos caminos para seguir de la casa que seguramente de mucho jugo y muchas teorías esta nueva demo y bueno pues nada más que deciros simplemente es eso que la imagen que hemos visto al final no esa esa niña no de de vestido negro pelo largo o lo que sea quizás tenga algo que ver con resident evil de la saga original de hecho mucha gente he leído ya que mucha gente se está quejando que esto parece pt en vez de yo es que la verdad que he leído bastantes cosas que es que es como para es como para decir tío en serio estás diciendo eso a ver no no critiquéis el juego y lo comparéis con pt que no se parece en una mierda pt si es que no no tiene ningún parecido en el pt no teníais armas y de hecho pt era un playable taser de siren hill y yo pienso que no deberíais compararlo con ese juego es que estamos hablando de resident evil que sí que haya cambiado mucho pero es que las nuevas empresas tienen o sea las empresas si no innovan se acaban estancando y si no fijaos lo que ha pasado con con el iphone 7 que han sacado un nuevo móvil y no han innovado una mierda simplemente han metido cosas que tenían antiguos móviles de andris pero bueno el caso no es eso no es que sea un hater de apple ni nada por el estilo simplemente es eso ya os digo de que el miedo a no innovar puede hacer que una empresa se quebre enseguida y yo pienso que que quizá no sea igual que los anteriores resident evil este último pero yo pienso que que sí que va a molar bastante vamos a tener un survival horror no un survival action horror de ese que teníamos siempre en resident evil y que bueno que que ya veremos si hay pequeñas se pueden lanzar una unas pequeñas teorías de los antiguos resident evil con el de éste yo simplemente pienso que la niña está que sale de todas maneras siempre que hemos referencia un personaje de anteriores sagas de resident evil en este último resident evil al final ha sido desmentido totalmente no hemos visto ni a hués que ni a nadie de de la familia esta anterior de de tal ni hemos visto a lion y hemos visto a chris no se sabe si se va a ver a lo mejor hay alguien que tenga que ver con la saga outbreak dentro de este juego quién sabe pero bueno el caso es ese yo pienso que esa que salía y eres natalia corda pero natalia corda de revelation 2 si os acordáis la niña esta pero ya os digo de que siempre que hemos dicho de que puede ser ese personaje luego no ha sido bueno un saludo y hasta la próxima he estado atentos al al directo que voy a subir por favor y espero que que voy a subir ese directo y luego voy a subir un vídeo aparte con mis descubrimientos hasta la próxima